Ya estamos cansados de que a nombre de nosotros, de la persona con discapacidad, personas que no son nada se atribuyan de representabilidad a nombre de nosotros. El caso concreto, el señor Samuel Cabrera no es representante de nosotros, no es presidente de la federación, es presidente de un pequeño grupo de 6, 7 personas que están en la vigilia. El señor Juan José Basera ha venido a la paz. ¿A quién se presenta? No se presenta a nadie. La postura que tenemos es, compañeros, es netamente política. ¿Ahora qué tal? Se han cerrado, han dicho no, bonos de 500 bolivianos. Dar el bono a 500 bolivianos, a cada persona con discapacidad, es cerrar el tema de salud, es cerrar el tema de vivienda, es cerrar el tema de los microcréditos, es cerrar el tema de la intención laboral, el trabajo. O sea, las personas con discapacidad, ¿nosotros qué buscamos? Mejorar la calidad de vida, pero ¿cómo? Con trabajo, darle su salud. Las personas con discapacidad son nuestra prioridad. Ministerio de Comunicación.